¡Hola a todos! Soy Marmota Meister. Es posible que me recordéis de otros vídeos como... No, no creo que me recordéis, porque saco los vídeos con la misma frecuencia que el cometa Halley pasa por la Tierra. Tenía pensado hablar primero de la fase 2 de Marvel, pero el estreno del Cuarteto Fantástico se me ha cruzado por medio y con él, la polémica que le siguió. Para el que no haya oído las historias, las primeras críticas de esta nueva versión de Los Cuatro Fantásticos la calificaban como una de las peores películas de superhéroes de la historia. Y cuidado, que no es decir poco. La competencia para ese galardón es brutal. Muchas películas se han ganado ese título a lo largo de la historia. Al final, crítica y público se ponen de acuerdo. La película es un mojón. Es entonces cuando empieza el verdadero espectáculo. Se cruzan acusaciones entre el director Josh Trank y la productora Fox. Que si Trank era un dictador, que si no le dejaron hacer su trabajo, que si lo que estaba haciendo era mierda y había que retirarlo del proyecto, que si sus perros habían destrozado la casa donde se alojaba... Sí, hasta eso llegaron. Un culebrón en todas reglas. Es casi más interesante la historia que hay detrás de la película que la propia película. Total, que con estos antecedentes hay que hacer como en Matrix. Tienes que verlo con tus propios ojos. Antes de seguir, ¿quiénes son Los Cuatro Fantásticos? Los Cuatro Fantásticos nacieron como cómic en 1961, de la mano de Stan Lee y Jack Kirby. Y podríamos considerarlos el origen del universo Marvel tal y como lo conocemos ahora. Cuenta la historia de Reed Richards, un científico que decide hacer un vuelo de prueba al espacio junto a su prometida Sue Storm, su futuro cuñado Johnny Storm y el piloto de la nave Ben Green. Y luego dicen que no todo el mundo puede ser astronauta. Como en cualquier otro oficio, en la astronautica también hay enchufados. Durante este vuelo de prueba, la nave se ve expuesta a una lluvia dorada espacial que les obliga a realizar un aterrizaje forzoso. Cuando salen de la nave, cada uno de los componentes ha cambiado. La chavala se puede hacer invisible. El chaval puede arder a los bonzos sin quedarse como la ceniza de un puro. El colega del científico y piloto de la nave se queda con una piel de naranja y el científico se convierte en el tío de los chicles boomer. ¡Bum boomer! 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 Y a partir de ese punto, deciden dedicar sus nuevos talentos al servicio de la humanidad y bla 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 bla, toda esa historia. El inesperado éxito de este cómic propició que Marvel saliera del bache en el que se encontraba en esa época. Stan Lee crearía después muchos otros personajes como Hulk, Spiderman o los X-Men, con ayuda de Kirby y otros autores. No es tampoco la primera vez que estos veteranos personajes son llevados a la gran pantalla. Hace unos años contaron con una adaptación del director Tim Story y en la que destacaban Jessica Alba como la mujer invisible y Chris Evans, el actual Capitán América, como la antorcha humana. Pero antes de eso, en 1994 se rodó una versión apadrinada por Roger Corman que no llegó a estrenarse en cines y que gracias a la distribución por internet es posible ver hoy en día. Esta versión se rodó única y exclusivamente para que la productora no perdiera los derechos de los personajes. Ya vemos que no es la primera vez que surge una polémica en una adaptación de este singular cuarteto. Pero volvamos a lo que nos interesa, la nueva adaptación. Por las puntuaciones que le daban a la película, me esperaba un truño épico bien gordo, del tamaño del Titanic, hundiéndose por momentos, con un DiCaprio y una Winslet en una mierda flotante también. Así que voy al cine, pago la entrada y cuando salgo de la sala lo hago profundamente decepcionado. La película no es tan mala como la pintaba. Salí indignado del cine, clamando al cielo. ¡Me prometisteis mierda y no la he encontrado! ¿Dónde está mi mierda? ¡Quiero mi mierda! ¡Grande, sucia y asquerosa! ¡Esta no es la peor película de superhéroes de la historia! ¡Estafadores! ¡Cabrones! ¡Hijos de la gran...! Vale, vale, vale. Creo que se me está yendo de las manos. Disculpad. Elegí un mal día para dejar de beber. Vayamos por partes. La trama de esta nueva versión se inspira fuertemente en la versión Ultimate de los personajes. La historia arranca con Reed Richards, un genio que en distintas etapas de su vida intenta perfeccionar un dispositivo teleportador con la colaboración de su compañero de clase, Ben Grimm, valiéndose de las piezas que tiene en casa y de lo que encuentra en el chatarrero propiedad de la familia de Ben. Tenemos otro superhéroe que, como Tony Stark, revoluciona la ciencia desde el salón de su casa, o más bien, desde el sótano. Pero este de manera precoz, desde que es un niño. Tony, amigo, creo que tienes competidor para el puesto de McGivern. El caso es que los experimentos de Reed acaban atrayendo la atención del Dr. Franklin Storm, un científico que lleva tiempo trabajando en un proyecto similar y cree que Reed puede ser la clave para completarlo. Reed forma equipo con los hijos del Dr., Sue, otro genio como Reed, y Johnny, un manitas al que se le da de miedo la mecánica, a los cuales se une Victor Von Doom, otro genio pero de ideas un poco conspiranoicas. Durante un primer viaje no autorizado, Reed, los hermanos Storm y Ben Grimm, que en esta versión es el viajero acoplado, desarrollan poderes que no acaban de entender y para los que la ciencia y el espectador no encuentran explicación. Entiendo que están homenajeando a la mosca, dando a entender que los poderes de los personajes proceden de un elemento extraño presente en la cápsula de teletransporte durante el viaje de vuelta, pero algunos de ellos están cogidos con pinzas. La cápsula de teletransporte de Johnny estalla en llamas cuando regresa, por lo que consigue poderes de fuego. La de Ben estaba llena de piedras, por lo que se transforma en el comepiedras de la historia interminable. Hasta aquí hay lógica, hay cierta lógica, pero a Sue le impacta una onda del teletransporte al regresar y es con ello con lo que consigue los poderes de invisibilidad y de creación de campos de fuerza. Lo de los campos de fuerza lo entiendo, pero ¿la invisibilidad? A la cápsula de Reed, sin embargo, no le pasa nada y de repente es capaz de estirarse. Fantástico. ¿Qué pasa, lleva una goma de borrar en el bolsillo o qué? Explicaciones de superpoderes aparte, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen que el comienzo de esta película es muy lento y aburrido. Al contrario, lo encontré bastante interesante, tomándose su tiempo para presentar a los personajes y la historia. De manera pausada quizá, pero no lenta. Es un arte perdido en las adaptaciones de superhéroes, el tomarse su tiempo en los orígenes. Hay que tener en cuenta que los cuatro fantásticos no son unos superhéroes al uso. Son más aventureros que superhéroes. Sí, tienen superpoderes, pero no suelen preocuparse de amenazas terroristas o crimen organizado. Suelen dedicarse más bien a explorar otros mundos o dimensiones o prevenir eventos catastróficos como un meteorito en dirección de colisión con la Tierra y cosas de esas. Por tanto, no está fuera de lugar el que la película arranque como una investigación científica, lo cual no deja espacio a mucha acción. Es un cambio de registro respecto a otras adaptaciones. El problema es que en el momento en que los protagonistas adquieren sus poderes, la película empieza a ir puesta abajo y sin frenos. De repente, los acontecimientos se precipitan. Las relaciones entre personajes se dejan de desarrollar y se avanza un clímax final con el villano abrupto y mediocre. Es como si hubieran rodado la película y cuando estaban montándola dijera alguien No, esto no parece la típica película de superhéroes. Faltan los militares financiando proyectos para conseguir superar más. Faltan más peleas. Más acción. Falta que el malo quiera destruir el mundo porque sí. Falta los héroes luchando con el villano y salvando el mundo in extremis y queden como amiguitos y montando su nuevo grupo y poniéndole nombre y... Todo eso. Al final se convierte en villacliché. Población, 4. 4. ¿Cómo que 4? 4. Fantásticos. No habría nada malo en que la película hubiera ido por esos derroteros, la clásica cinta de acción y bromas que hace Marvel Studios. Si hubiera estado bien hecha. Pero esta parte se nota que se hizo deprisa y corriendo, como si tuvieran que cumplir una serie de objetivos y tuvieran miedo de que la cinta no pudiese triunfar si no esos elementos. Los efectos especiales son bastante correctos, pero los personajes, como dije antes, no están bien desarrollados. Mister Fantástico es el que sale mejor parado. A los hermanos Storm se los retrata mínimamente, mientras que a Ben Grimm prácticamente le dan un par de pinceladas. Pensarían que para un trozo de piedra andante, ¿qué más da? Hablando de los hermanos Storm, ¿a qué demonios ha venido el cambio de la antorcha humana? ¿Por qué escoger un actor negro y sin embargo no hacer lo mismo con la mujer invisible? En los cómics son hermanos de sangre. ¿Por qué complicarlo todo haciendo que Susan Storm sea una hija adoptiva? Da la impresión de que la decisión fuese tomada en aras de la diversidad racial, de que hay un personaje negro en el grupo. Si es así, ¿por qué no escoger a Reed Richards o a Ben Grimm? Claro que... Coger a un personaje negro y llamarle la cosa, pues... No vamos a seguir por ese camino. Mi conclusión es que Los Cuatro Fantásticos podría haber sido algo notable. La primera parte de la película prometía una ruptura con lo que nos tiene acostumbrados el cine de superhéroes. Nada revolucionario, pero interesante. No sé si fue culpa del director o del estudio, pero la cuestión es que se tendrían que haber dejado las cosas claras antes de empezar a rodar. No es la peor película de superhéroes conocida hasta la fecha y tiene partes que se pueden disfrutar, pero tampoco se pierde mucho si no se ve. Al final todo queda en un quiero y no puedo. ¿Valonación final? ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! V M. Las Cuatro Tinianos анизamos ¿Vamos! Vamo! Y Vamo! X Lo ¡Vamos! Y T Muy Gracias por ver el video.